...también es una fecha muy importante en que volvemos a entregar una antorcha con estas dos manos que el doctor Benjamín Fernández Juegado va a dar una reflexión al respecto. Bien, muchas gracias, bienvenidos a todos. Es el día de la juventud, es el día de la primavera, que en el país más joven del mundo, justamente con Sudán del Sur, y nos da mucho sentido de orgullo el de honrar en esta oportunidad del trabajo de una hermana que representa muchos de los valores en los que creemos los paraguayos, que es el camino que tenemos que alumbrar, especialmente para conquistar los espacios de la dignidad humana. La hermana Rafael Peralta nos ha enseñado, a través de su trabajo, de su compromiso, cuáles son los espacios que el paraguay requiere para encontrarse consigo mismo, con esos valores enormemente trascendentes que hacen que los seres humanos se proyecten en los demás. Esa imagen de una hermana preocupada por las comunidades indígenas, en este país que es el único que habla una lengua indígena por completo en su historia, pero que sin embargo no tenemos una percepción realmente trascendente de nuestros ancestros. Esos más de 150.000 paraguayos que viven en diferentes sitios y lugares no tienen la representación de la dignidad en sus vidas. A muchos de ellos los hemos visto en nuestras calles, aquí, muy cerca de la emisora, pidiendo y bendigando cosas en los semáforos. También no hemos tenido la posibilidad de honrarlos en nuestra vida cotidiana, no hemos tenido el sentido de la identidad de la que tanto nos ha hablado el Papa Francisco, un hombre que conoció profundamente a las comunidades paraguayas en Buenos Aires durante su trabajo como obispo o barzobispo de esa ciudad argentina, que es la ciudad en donde viven la mayor cantidad de paraguayos. No es Asunción la ciudad más poblada por paraguayos, sino Buenos Aires, donde viven casi un millón de paraguayos y en Asunción solo 450.000. O sea, el trabajo para con los migrantes ha sido también una gran tarea de la hermana Raquel Veranda, y no solamente de aquellos desplazados por circunstancias de carácter económico, sino también por cuestiones de conflictos bélicos como se ha dado en Sudán del Sur, ahí en esa nación nueva del África, en donde ha trabajado durante mucho tiempo junto con Ghana. La hermana Raquel Veranda retornó hace seis años a nuestro país y sigue trabajando y hablando de ese evangelio donde haya un Cristo que realmente nos refleje y nos represente en los valores más trascendentes que tenemos como seres humanos. También nos recuerda permanentemente la idea de una democracia en valores. En medio de la crisis en la que vivimos, en donde durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a la mentira, a la forma tergiversada de presentar las cosas a instituciones que realmente no están consolidadas como debieran, nos da mucho sentido y orgullo que haya compartido este momento con nosotros, también en la entrega del premio Antorcha de la Libertad, con señor Mario Melanio Medina, que sigue siendo una gran antorcha en ese Paraguay de la democracia, con sentido, con valores, con dignidad, por el que tanto era luchado durante esos 35 años de dictadura. Tenemos los mismos años de democracia en la actualidad, hemos cumplido los mismos años y es la primera generación de paraguayos que vive todo un prolongado periodo en libertad en nuestro país. Yo he nacido bajo dictadura, mis hijos bajo dictadura, mi padre bajo dictadura, mis abuelos, mis abuelos, mis tatarabuelos. Solo tengo una hija que no nació bajo dictadura y esta generación de 27 años que José Ortega y Gasset medían tiempo, diciendo, una generación se vive en 27 años, es el tiempo que cumple nuestra emisora. Y necesitamos más manos que recojan la antorcha. Esta es una antorcha muy inusual, creación de uno de los más grandes escultores del Paraguay, Hugo Pistigi, el poeta del hierro, que refleja dos manos sosteniendo la antorcha. No es una mano. La antorcha de la libertad, para que tenga sentido, debe tener dos, tres y miles y millones de manos que realmente la sostenga. No es suficiente con que una sola mano sea la que se alce. Necesitamos también mayores criterios como la de nuestra homenajeada, la humildad, la entrega, la constancia, la perseverancia. Agradezco muchísimo la presencia del nuncio del Vaticano en nuestro país, que se ha presentado al Paraguay de una manera absolutamente extraña, de una humildad notable, que realmente terminó por decirlo, pero caramba, el Papa Francisco nos ha enviado por primera vez en la historia del Paraguay, un nuncio que reconoce en la humildad un carácter jesucristiano, y una entrega de aprendizaje. Dice, voy a ir a aprender de ustedes los paraguaños, no les voy a ir a enseñar, voy a ir a aprender. Este nuncio, que le impide un aplauso en esta oportunidad. Con esos valores, que muchos de los que se encuentran acá, la valentía de Monseñor Mario Melano Benina, la constancia en la lengua del guaraní, como David Galeano, la perseverancia en la búsqueda de la justicia, como nuestra profesora Dorana Estragó, también nos demuestran de que realmente debemos seguir trabajando los paraguayos para lograr con Margarita y con otros más, la anhelada justicia de este país. Sin justicia, la democracia y la libertad tienen sentido. Son frases huecas, que no tienen trascendencia, y no pasan de ser lugares comunes a los que nos referimos. Nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra constancia, nuestra lucha, son los que nos dan libres, y también democráticos. Y Raquel Veranda es todo eso que realmente admiramos y que valoramos. Por eso, en esta mañana de misma vera, con sumo orgullo, quiero entregar el premio Antorcha de la Libertad a la hermana Raquel Veranda por su trabajo, por su compromiso, por su responsabilidad, con los que menos tienen, con las voces que nunca escuchamos, y especialmente con los más desvalidos, a los que realmente su mensaje y su evangelio de vida es tan trascendente e importante. Muchas gracias. 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 Bueno, en este momento vamos a hacer entrega justamente del premio Antorcha de la Libertad. Hacemos mucho que nos han recibido, Sán, en este momento de mucha emoción. Cuando usted quiera hablar. La entrega a la tierra que es el nombre de todos los paraguayos que admiramos tu lucha, tu trabajo, tu compromiso, para que sean muchos años más que nos ilumines no solo con tu palabra, sino con la hegemónia de tu vida. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. En el 27 aniversario de Radio Libre, una radio con un tono diferente, para un país diferente. ante todo quiero felicitar a todos los miembros y trabajadores de esta prestigiosa emisora, en la persona de su fundador y director, el doctor Benjamín Fernández Guadal. Felicidades y muchas gracias por el coraje de haber dado inicio a algo diferente que es Radio Libre. En un momento en que el país salía de un largo tiempo, donde justamente lo diferente, lo diverso y plural era mal visto, peligroso y tenebroso. Esto ha sido y es una muestra del moraje de mantener viva y encendida la Antorcha de la Libertad. Estoy muy agradecida y emocionada por esta apreviación, Antorcha de la Libertad 2024, por el compromiso con los pueblos indígenas y la naturaleza, nuestra casa común, como dice el Papa Francisco. Asimismo, estoy muy sorprendida. Nunca pensé que podía ser premiada por vivir mis ideales y convicciones socio-religiosas, a mi estilo, a mi manera y con mucha libertad. Y que en la práctica sé que a mucha gente incomoda, enfada y hasta obstaculiza. Esta filosofía mística y modo de vivir apasionada por la vida, la libertad, la democracia y el amor, lo aprendí en la gran escuela que se llama La Vida. Por eso esta premiación la dedico y la comparto con tantas personas, cuyos rostros, anhelos, llantos y sueños jamás se borrarán de mi vida, cuyas luchas, sonrisas, esperanzas e indignaciones son mías y palpitan en lo más profundo de mi cielo. Este peregrinar sin tregua por el respeto, la defensa y protección de la vida, lo vivo desde mi fe en el Dios de la vida y de la verdadera libertad. Él es la candela llama antorcha que me invita a unir las manos, tejer utopías y entrelazar sueños con otros y otras, en pos de generar, facilitar y posibilitar vida y vida en abundancia para el pueblo. El vivir en libertad en un país libre es compromiso de todos y todas. Una sociedad dividida es una sociedad ronda y con alta posibilidad de ser vencida por sus adversarios, que son aquellos que ensucian nuestros ríos, queman nuestros bosques, matan a los animales y expulsan a la gente de su tierra, produciendo solo miseria en nombre del progreso. Esta premiación es por el compromiso con los pueblos indígenas y la defensa de la naturaleza. Y miren cómo estamos en el país. Una negación e invisibilización sistemática de los indígenas y su dignidad como seres humanos y primeros habitantes del Paraguay que no solo es doloroso, sino vergonzoso, indignante y calamitoso. ¿Hasta cuándo seguirán perdiendo sus tierras y territorios para convertirse en mendigos, peligrosos e intolerables? ¿Qué hacen las instituciones estatales, particularmente el INDI y el Ministerio Público, para evitar las invasiones injustas e inconstitucionales y los desalobos tan inhumanos que normalmente son realizados para dar lugar a los granos y a las guajas? No es posible que un poco más de 100.000 indígenas, 2% de la población paraguaya, sea un problema para este país. De hecho, la forma de distribución de la tierra es indignante. La desigualdad es vergonzosa. Existen casos y o litigios interminables con relación al aseguramiento de tierras. Por citar uno, traigo a la memoria y en este acto de premiación solicito justicia para los cazaderos. Puerto Casar fue vendido a una empresa extranjera, la Sexta Mujer. Y los pobladores llevan más de dos décadas peregrinando y aguardando la devolución y o recuperación de sus legítimas tierras. Desafortunadamente en nuestro país, normalmente los paraguayos, campesinos, indígenas y personas empobrecidas no hallan justicia. Sus casos duermen en los cajones de las instituciones estatales. Y así como se pisotean los derechos básicos de la gente como el acceso a la tierra, del mismo modo, la madre tierra, los ecosistemas son víctimas de destrozos, atropellos, incendios, tráficos y deforestaciones atroces. El crimen que se comete contra la biodiversidad repercute e impacta seriamente en el derecho del buen vivir de la gente. Por eso hablamos de una crisis socioambiental, porque somos un todo y al todo debemos cuidar y proteger entre todos. Y es más, lo que es de todos, atañe a todos. Es hora de despertarnos y exigir al Estado paraguayo y a este gobierno de turno que pare con el ecosistema. No nos es lícito continuar así. Al mismo tiempo, ecologicemos nuestro modo de ser, nuestro pensamiento y acciones. Cuidemos el ambiente, la naturaleza, nuestra única casa común. Juntos mantenemos en alto la antorcha de la libertad. No abandonemos las trincheras donde la vida sigue, donde cuando el pueblo clama justicia y la naturaleza es devorada por el dragón del mercado, la acumulación y la muerte. Finalmente, no perdamos la esperanza. Juntos haremos y seremos el país libre que queremos, soñamos y anhelamos. Un país independiente independiente y profundamente fraterno. Sean Muché, muchas gracias. Muchas gracias.